Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a volver hoy después de muchísimo tiempo, ha pasado como dos o tres meses sin reaccionar a conversaciones de Whatsapp Tenéis ahora mismo solamente 5 segundos para dejar vuestro like y ponerme en los comentarios qué habéis comido hoy Bueno chavales, como digo, nuevo videito de Neutral Whatsapp que tendréis su canal abajo en la descripción junto con todas mis redes sociales Por ejemplo, mi canal donde resubo directos, lo tenéis ahí Mi canal donde estaré seguramente a esta hora, a la hora que subo el vídeo, haciendo directo de Forza Horizon 1 También lo tenéis abajo, Polman Sin hablar más, ya sabéis, like, suscripción, activad la campanita para ser los mejores suscriptores del mundo Y haciendo eso también, pan, son de los memes, me callo Y vamos a ver, conversaciones de Whatsapp y memes, memazos, me encantan Y a vosotros también ¡Empezamos! Amor, quiero una... sí, cómprate el amor ¡Ah, se mamó! Yo sin barba Bueno Yo con diarrea Cómpratela, ahora ¿Cuánto huele a ese caldo cuando afuera hace 40 grados? Eh, 100% cierto 100% cierto, eh ¡Echema la mierda! 100% cierto ¡Madre abuela! Pero tampoco es para ponerse así, ¿no? Pobrecita Si haces chistes machistas, sos machista Yo viendo a mi amigo hacer chistes... ¡Eh, eh, eh! Lo suponía Una vez se invitó a una morra al cine Y ella invitó a su novio ¡Y pagué yo! Hay que ser tonto, tío Y lo ponen así como Maxi Madigua Hola, ¿qué haces? ¿Me vas a contestar? Tengo plata ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! A tu perro lo vuelvo a mí ¿What? ¿No les pasa que te quedan a ese personaje? ¿Cómo, cómo que...? Ese perro... ¿Cómo que ese personaje? Pero escondido porque... ¿Cómo, cómo que escondido, loca? Porque son celosos... ¿Qué? ¿Cómo que celoso? Estoy cansado del mundo De la gente Oferta, vaso más paja 2,50 Vale, pajita, ¿no? Pajita Vale, 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 vale Es mentira La cajera se negó rotundamente Me quedé solo con el vaso No, no, qué estafa Bueno, aquí por lo menos En España se le llama pajita Papas Para acompañar a ese lomo ¿Cuál es tu talento, hermano? Soy un poeta Yo Si estudié Yo creo que sí saco un 8 o 9 Yo en el examen Cuestionario ¿Qué es la masa? Respuesta Es una bola con la que hacen la tortilla ¡Cero! ¡Ay! Contrátame, por favor Sí, soy súper listo ¿Ventaja de salir conmigo? Te ahorras los celos ¿Resultados de la pregunta con control deslizante? Nadie respondió Hostia, pobrecillo Hostia, pobrecillo, tío Banda, no me lo van a creer ¡Uh! Dato curioso Qué buena esa canción Se toma la foto de manera incompleta Porque entera te la comes Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Si los asiáticos también se tatuarán cosas random en español ¿Está mal? ¿Significa fortaleza en español? No sé tú, güey, pero aquí se me hace una farsa ¿Cómo? No sé, güey Son puras mamadas Claro Pues la verdad que sí En eso consiste Respondió a tu historia ¿De dónde saliste vos? La puta madre ¡Qué lindo! Gracias de la concha de mi vieja ¡Joder! Qué desagradable, tío ¿Qué desagradable, tío? Qué desagradable, tío Mira, Kratos Mi manera es la manera de los dioses Estar en la semana así Para los fintes Estar así Oye Estar como No, espera aquí No, para, 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 para No, para, para, para Algo está... No, algo no cuadra Algo no cuadra ahí, eh Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra, eh Como que algo no cuadra Algo no cuadra ahí, eh Cuando... In English, please Te meas encima, eh La cagaste Estás jodido En ese preciso momento Pobrecillo perrillo Que se vea ahí, tío Ni se inmuta, eh La historia que yo subí Perfect date Víctor Valdavi Ah, el amor Chicos, no nos quedó A ver, ¿la que subió él? ¿La que subió él? La que él subió Víctor Valdavi ¿El monstruo del lago Ness? No mames Literal, eh Lo que yo también haría Me ilusionó tanto Hostia, no me lo puedo creer No, no Hostia, no puedo creer Me encanta Sofía Es mi película favorita ¿Cómo? Estás enfermo Zotropia será Zotropia ¿El? ¿Oye, sí, papi? ¿Qué es eso, tío? Tiene estilo dándolo Para anormales Esto fue Ramírez A las 12 a.m. Me convierto en piano Y me toco solo Hostia, Christopher ¿A ti se te guardan automáticamente las fotos? Sí, por A la virga Mi corazón Le ha apretado el móvil, chaval ¿Cómo estás? Me corté el pelo ¿Cómo me queda? Oye, sí, papi No, no, no Qué facha, loco Qué facha Y una verdad Que nadie acepta El mundo es un gato Jugando con Australia Hostia Es cierto, amigo Es cierto Chale, mi México es el ano Hay destinos peores La verdad que sí Estaba dando clases en primaria Cuando de repente Te amo, maestra Soy ese ¿Cómo? Le dejaste Le dejaste Un mensaje Pero si todavía no terminé el diálogo Siento que se viene un buen chamuyo ¿No por qué? Porque mi futuro es mejor con vos ¿Cuál es tu talento, hermano? Yo soy poeta Es poeta Pensar que el dólar está a 290 Pensar que cuando me dejaste Estaba a 70 pesos Extraño, Karina Utilizó el bug, ¿eh? Oye Sí, papi No, qué buen servicio Qué buen servicio Necesito una de esas, chicos Necesito Necesitamos todos Oye, ¿y aquí te dedicas? Soy productor de bodas Y tú, abogado Desproduzco bodas Órale, este carnal Si me comprende Bueno, vale, vale Vamos, boquita, loco Vamos, boquita Papi Bocato, te amo Siempre te sigo a todos De river hasta la cuna Aquí, siendo un poco traidor, ¿eh? Y le digo a la señora Cuenta, cuenta ese pan En forma de lagartija Y me contesta bien enojada No es lagartija Es un fantasma Ay, ay, ay Sí, bueno, sí, sí No, no Es una foca, ¿no? Qué fantasma Parece una foca, tío Ni fantasma, qué fantasma No, no, qué miedo Amor, me mandó una cagada Dale larga, que me asustas Viste que pones la carita de enamorado Donde vas a pasar la historia Sin querer toqué una Uy Se acabó Se acabó la relación Pero ahora quiero concentrarme En mis estudios Y poder terminarlos Y reprobó el semestre Las peores cosas de la historia, ¿eh? Oye, que quiero centrarme En mis estudios No sé qué Lo nuestro se ha acabado Y suspendo Hostia, qué bueno, tío Bueno, por lo menos Mira Al final Las cosas a veces igual Mejor temprano que tarde También os lo digo Es que Es que las cosas pasan Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, no, no Unos tacones Unos tacones Maravillosa ¿Quién te puso los brillitos? Te amo Nicolás ¿Quién te puso los brillitos? Ay, es un gran Vamos a morir Vamos a morir todos juntos, chavales Tomé hace rato Ala Sales muy estática O como dice la gente A estetic, ¿no? ¿Se llama o estético? ¿Por qué cierra los ojos al besar? Qué estética, ¿sabes? Hace rato Para imaginar que es Messi Eso es verdad El papá buscando su pantalón Para ir a trabajar La hija estética Le ha robado un pantalón en el barrio Te amo más Soy ese Hostia Soy ese, amigo Qué triste Sí Sí soy Sí soy Sí soy Estoy castigado ¿Por qué? Solo porque le doy la credencial de lector a mi mamá No aguanta nada Los que no aguantan nada Nadie Youtubers en su miniatura Sí, sí, literal Literal Somos todos así, ¿eh? Sí Sí soy Sí soy Sí soy Sí soy Me siento a la mañana Mi nariz Es cierto, es cierto Es verdad Hostia, qué buenos son estos bebés, tío ¿Estás enojada? No me hables más ¿No se te paró y gritaste No, Fabiani Enfermo Estoy tremendo Soy muy loco Estoy tremendo Soy... Hostia, hostia Hay un problema de ahí, ¿eh? Porque entre todas las que había Me escogiste a mí Uff No me digas que se podía escoger ¡Volvete a mí, me lo dijo! ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En el gym con mi squad No gain, no pain No gain, no pain Uy, 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 uy No, no, no Para, para Uff No pain Uff No, no, no No war No, un powerpoint Madre mía, tú Tengo tres mil ¿Alguna motita? Si te crees muy gracioso Mis amigos No mames Te quedo bien perro Ese disfraz de vagabundo Yo que fui vestido normal Muy duro Esto es todo un poco duro este, ¿eh? Un poco duro este El inglés El inglés te prepara para la vida Una señora convulsiona en la calle Yo Hi, my name is Carlos I am 21 years old I am from Colombia 21 years old Yo escuchando como le gritan ¡Jorge, ven a comer! A mi novia Laura Gamer Banda, no se va a poder el ¿Qué, qué? ¿Esto tiene copyright, no? Seguro Segurísimo Este es Bad Bunny, ¿no? Güey, no mames ¿Qué pedo? Soñé que había otra pandemia Y que cerraban los supermercados Y todos teníamos que ir a cazar nuestros alimentos ¡Pero puta madre! No sé dónde viven las milanesas Es que te he inventado el mismo Es que me pendejo, la verdad Un poco pendejo Mujeres a los 30 Ya tengo 30 Y aún no me he casado Ni novio tengo Yo creo que ya me quedé soltera Y voy a vivir rodada ¿Y los hombres? No digas mamadas, Mary Jane Hombres a los 30 ¿Cuánto tarda una jirafa en vomitar? Tips para no dejar morir la conversación Anoten, chicos, anoten Vamos a denotar Esto es muy importante ¡Uf, ese inglés! Anota eso, anota eso Hijo, aunque la cita vaya mal Acompáñala a la parada Para asegurarte de que llegue a casa sana y salva Bien hecho Porque es lo que un hombre hace Perdón, me dormí Todo el día La verdad que sí Estaba cansado ¿De qué? Si ni trabajas De ti Así Unos cojonazos como el Empire State La verdad Así es Bueno, por lo menos es sincero Amor, ¿qué pasó? Me voy al pool, ¿sabes? Me invitaron los pibes recién Que hace una banda No los veo Bueno, amor, pásala lindo Yo iba a salir también igual Así Muérdense No, ¿dónde vas? No voy a salir Era mentira ¿Qué hice? Hola, bro Un compañero me pasó tu número Me dijo que tú eras el bueno para física ¿Me podrías hacer un examen mañana? Hostia ¿Quién es tu profesor? El güey de Braulio Maldonado Ok, te ayudo Va, bro, muchas gracias ¿Con quién tengo el gusto? Con Braulio Maldonado Fue entonces Que fue una excelente idea Estás jodida, amigo De fingir mi muerte Muy jodida, además ¿Qué haces en mi cuarto? Yo Te amo Para el ganado Oye, sí Para el ganado No puede ser No puede Hasta luego Hostia, para el ganado Dice, ¿sabes? Me cago Para el ganado Con dos cojones también En el trabajo Piensan que soy bien fit Porque tomo pura agua Pero es porque ya no traigo Para la Coca-Cola Hostia Odio ser pobre Lo odio Lo odio Fotito del otro día Presa Hasta presa Soy un fuego No digas mamadas, Mary Jane Oye, tengo algo que decirte Dime Debo confesarte que en el tiempo Que estuvimos juntos Te engañé muchas veces Y de verdad me siento muy mal Por eso No te preocupes Yo ya lo sabía ¿Cómo lo supiste? Es que no mames Es imposible que alguien coma Solamente tres tacos No puedo argumentar nada Bueno, pues ya está Se enteró Se enteró con la lógica Hola, el grupo que solo sales Con personas bonitas Si algún día quieres experimentar Algo diferente Por aquí estoy a la orden Soy tan pobre Que no sé ni arriba De qué están Yo tampoco, tío ¿Qué es eso? ¿Una furgoneta? ¿Un coche? No tengo ni idea No sé lo que es eso, tío Un avión no era Una mamada de estos Sería impresionante de ver Ay, güey Leí mal Yo Yo también Estás enfermo, Bruce Wayne ¿Por qué sos mi prima? Te encantaría Este lugar Esta Disneylandia De los degenerados Cuando cumplimos dos años Me preguntaste cuánto te amaba Y yo te dije de aquí Te enojaste porque creíste Que estaba jugando contigo Ayer cumplimos un año de terminar Y te mando un mensaje diciendo Hasta aquí Hostia Nuevamente no entendiste Te deseo lo mejor Cuídate Hostia Hostia A llorar A llorar, venga En blanco y negro Cámara en blanco y negro Y a llorar todos Y terminamos el video llorando Y ya estaría, chavales La vida a veces es dura Bueno, increíble video neutral Whatsapp Absolutamente brutal No sé por qué Deje de reaccionar a estos videos Si es que son increíbles Las conversaciones son buenísimas Algunos memes son súper, súper, súper reales De verdad son buenísimos Y ya está Abajo tenéis su canal en la descripción Si queréis ver los videos originales Tiene un montón de contenido De verdad Os lo recomiendo muchísimo Si os ha gustado esta reacción Pues like también Abajo también Como digo Debajo del canal de neutral Whatsapp Estarán los míos Por si queréis Más contenido Juegos Directos resubidos Shorts Lo que sea Un besito Like, suscripción Activa la campanita Pum, pam, pim, pam, pam, pam Los de los memes Bienvenidos a los que hagáis todo eso Y nos veremos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!